...Soloya tuvo amigos fotógrafos y Soloya era uno de los pocos artistas de su época que respetaba la fotografía. Clarísimamente con los retratos de Antonio García, su suegro, y de Francia, el dolor de los grandes fotógrafos españoles del siglo XIX y XX. Estamos ante un artista que respeta la fotografía, porque es uno de los míos. Y respeta la fotografía, respeta la realidad también, y respeta el espectáculo que se ha puesto a la fotografía. Las cualidades de la fotografía como fuente de memoria, como espejo del pasado. Gracias a Soloya que además guardó sus fotografías muy ordenadamente. Su mujer cuando murió Soloya también las mantuvo ordenadas. El de la donación al estado de este museo, de esta casa, estaba esa colección de fotografías extraordinarias. Que deben ser, no sé si es el número exacto, del 7.000. Y después a toda la gente que en este museo ha trabajado durante años en catarrobar las fotografías, en ordenarlas. Y somos todos vendedores del trabajo de esa gente que durante años ha trabajado en este archivo. Fotografía porque es un ejemplo en un país como este que no guarda sus archivos. En un país como este que no cede sus archivos a la gente. En un país como este que ha olvidado ya de poder destruirse muchísimos archivos. El caso del archivo sobre ella es, yo quería destacar, la exemplaridad de este archivo. Cuando yo entré en la academia de Villasas, que es hace ocho años, no tenía ese archivo. Incluso uno de los grandes fotógrafos españoles, como el Alfonso, que fue el primer fotógrafo que pisó en las alfombras de la Academia de Villasas Artes, quiso donar su archivo a la academia y le dije, ¿qué hacemos nosotros para mí? Una nos cae. Hemos cambiado, la academia ahora ha cambiado, por supuesto, pero yo me estoy definiendo hace poco. Por eso, no dejaré de insistir, no puedo citar a la gente que ha hecho este trabajo, porque se me van a olvidar el nombre, pero muchos de ellos están aquí todavía y quería agradecerse. La exposición no es una obra de nadie en particular, es una obra maliendo a la cara, en este caso la doy yo, pero sin Lucía Lain yo no podría haber hecho. Es la persona que ha documentado esto. No sería nada esta exposición sin, como llamamos en esta casa, las Véleras, que es el estudio Véleras, que ha hecho una preciosa puesta en escena, un diseño maravilloso. Y bueno, luego el libro, que lo ha diseñado Roberto Turégano y que lo ha impreso en el zapis. Dicho esto, como decía el director general muy bien, la mitad de estas fotos, o más de la mitad, pertenecen a este archivo. Nuestro trabajo, la votación nuestra, ha sido la de reunir otras fotografías que no estaban aquí, que estaban en los archivos de la Biblioteca del Congreso de los Estados Unidos, por ejemplo, que ahora veréis algunas de los mejores fotógrafos de la época, que es de Sorolla, esto es de los Estados Unidos, y que nos las ha cedido gratuitamente, de una manera absolutamente con muchísima calidad. Ahora veréis las copias que hemos hecho. Y gracias a eso, a alguna universidad americana y a algunos archivos particulares, archivos de instituciones como la Día de la Ciudad de Valencia, hemos hecho, de alguna manera, una selección entre todo lo que hay por ahí, disperso, para unirlo a este mundo. Entonces, ¡Gracias! ¡Gracias!